Oh, oh, oh no, oh no, oh, oh yeah Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán, yo soy el mestal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos voy pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, me dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Me quiere malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, hazlo ya Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y cerra tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Pausito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a cerrar en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas grites, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suavecito No vamos pegando a poquito crochet de tu laberinto Moi no pate Esos있os Inc Sekaristas C,.